Hola a todos los televidentes, bienvenidos a las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Como siempre queremos saludarles en este inicio de semana y por supuesto, recomendarles que se comuniquen con nosotros a nuestra línea habilitada para el efecto, nuestra línea de WhatsApp, 096-935-5555. No se olviden, 096-935-5555. Nos pueden enviar sus denuncias, comentarios, sugerencias, nos pueden enviar videos, nos pueden enviar fotografías de los problemas que acontecen en su sector, en su barrio, en su comunidad, en su entorno. Estaremos listos, estaremos gustosos a dar recepción a estas inquietudes y por supuesto a ser trascendentes a la opinión pública y por qué no convertirnos en un enlace con la autoridad competente para que dé solución a los problemas. Vamos a iniciar contándoles que pese a la petición de las autoridades para el cumplimiento estricto del confinamiento del fin de semana, en las 16 provincias de estado de decepción focalizado, varios casos de indisciplina ciudadana fueron detectados en Quito. En los controles de la Intendencia de Policía de Pichincha se constató el irrespeto del toque de queda cuando un grupo de libadores fue sorprendido en el norte de la capital, donde también se suspendió un evento no permitido en el sector de la Wimper. El sábado, en cambio, la autoridad tuvo que acudir al mercado mayorista, donde había actividad comercial y aglomeraciones. Otro de los sectores con novedades fue la Vicentina, donde algunos jóvenes bebían alcohol en una cancha deportiva. Policía y personal de otras instituciones seguirán los recorridos de verificación de las medidas dispuestas para las zonas de estado de decepción. Eso es lo que se vivió en la capital de la República. Recordemos que por información del propio EQ911, más bien del COE Nacional, por información del coordinador o del director del COE Nacional, Juan Zapata, Quito y Guayaquil fueron las ciudades con mayor irrespeto al toque de queda. Simplemente hay gente que no le importó, salió a las calles, realizó fiestas. En medio de la pandemia, en medio de una disposición de estado de decepción, de toque de queda, no hubo obstáculos para que estas personas, pues, infrinjan nuevamente la ley. Estamos hablando de dos días, más o menos, dos días de confinamiento. Dos días que no le hacen, creo yo, mal a nadie. Si bien es cierto, está en juego el tema económico, si bien es cierto, hay gente que de verdad vive del día a día. Pero, por otro lado, está también una terrible pandemia, ahora con un virus más letal, más agresivo, más contagioso, con estas variantes que se han introducido ya en el Ecuador. Por favor, lo mínimo que podemos hacer es un esfuerzo todos, porque nos afecta a todos. ¿Podemos postergar una fiesta? Sí, lo podemos hacer. Pero, por favor, más responsabilidad, más empatía con la gente, con el entorno, con los familiares, con los amigos, con aquellos médicos que se están sacrificando día a día en los hospitales para salvar vidas, por aquellas personas que están en busca de una cama UCI, en busca de una cama para hospitalización. Por favor, pensemos un poco más en el prójimo, pensemos un poco más en la comunidad. Estas situaciones de verdad nos entristecen, porque vemos que hay gente que definitivamente, pese al toque de queda, pese a la vigencia de la ley, no entiende las circunstancias que estamos viendo. Y bueno, este fin de semana, bomberos y médicos que trabajan en primera línea, acudieron al centro de exposiciones Quito para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Durante esta jornada de vacunación, organizada por el Ministerio de Salud Pública, en cooperación con el municipio de Quito, se logró inocular aproximadamente 4.000 personas, quienes son profesionales del Colegio de Médicos de Pichincha y bomberos del Distrito Metropolitano. El cabildo quiteño brindó apoyo operativo y logístico, se colaboró con 30 brigadas móviles para la toma de signos vitales, vacunación y observación, así como 8 médicos coordinadores. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que en su institución, lamentablemente hasta este momento, se han contagiado 328 personas, de las cuales 298 están recuperadas. Bueno, esta es la situación que se vivió el fin de semana en el centro de exposiciones Quito, que es uno de los mayores centros de vacunación, donde están acudiendo diversas áreas, sobre todo aquellos de primera línea. Y eso es muy importante, porque hay gente que está de verdad expuesta diariamente, como son los médicos, los propios bomberos que tienen que acudir a emergencias, el tema de las ambulancias, etc. Pero también se dieron el fin de semana nuevamente situaciones que no queremos que se repitan, cuando adultos mayores estuvieron también haciendo nuevamente cola para poder recibir la vacuna. Hay quienes dicen que el inconveniente se está generando cuando las personas hacen cola, o se aglomeran, para recibir, para que les reciban o les midan los signos vitales. Y que esto ocasiona una serie de aglomeraciones. Pero esperemos a que estas situaciones que ya se dieron en el pasado, no se sigan repitiendo en la ciudad de Quito, sobre todo. Vamos a hacer una pausa. Ya hablemos con más, desde la mitad del mundo. Amigos televidentes, seguimos con noticias de la comunidad, desde la mitad del mundo. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado, de personas que están preguntando cómo queda la circulación específicamente en Quito durante esta semana. Bueno, de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional, la circulación es libre. Hay libre circulación de vehículos particulares durante esta semana. Por supuesto, durante los horarios que no rigen el toque de queda. Es decir, en Quito no se aplica el denominado, hoy no circula. Hay libre circulación en la capital de la República y en el resto de ciudades del país, donde rige el estado de excepción, en las 16 provincias determinadas en este estado de excepción. Vamos a continuar. Desde las 10 horas de hoy, los concejales de Quito sesionarán para designar al edil que reemplazará al alcalde Jorge Yunda dentro de la comisión de mesa, que tramitará un pedido de remoción de su cargo. La semana pasada, el colectivo Quito Unido presentó una nueva denuncia y solicitó para remover a Yunda del municipio capitalino. Una vez designado el integrante de reemplazo, la comisión de mesa tendrá que revisar si el pedido cumple con los requisitos y luego abrir un periodo de 10 días para la presentación de las pruebas de cargo y descargo de los denunciantes y del burgo maestre. Si la solicitud de remoción avanza en el Consejo Metropolitano, deberá analizarse y votarse. 14 votos de respaldo son necesarios para una decisión de este tipo. Esa es la situación del alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, en lo político. Porque aquí hay dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad política y también hay una responsabilidad penal que entiendo yo, incluso en las próximas horas, se va a dar la audiencia de formulación de cargos en contra del alcalde y otros funcionarios, por supuesto, peculado en la adquisición de las denominadas pruebas para COVID. Entonces, hay dos tipos de responsabilidades. En lo que se refiere a la responsabilidad política, pues, en el Consejo Cantonal, tal como hemos dado lectura, se va a conformar esta mesa para proceder con la denuncia interpuesta contra el alcalde y, por supuesto, avanzar en esta posible destitución o separación del cargo del alcalde. Y bueno, con eso llegamos a la parte final. Se nos terminó el tiempo, pero mañana tendremos más información de la comunidad desde la mitad del mundo. Queremos desearles un buen inicio de semana y, por supuesto, a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad en la pandemia. Que tengan un muy buen día.